El Foro Nacional Huellas Cusco es una ciudad que se caracteriza por su alto nivel de arte y cultura, propiciando así el escenario perfecto para llevar a cabo el Foro Nacional Huellas, arte para educar con calidad. El arte, la educación, a través del arte nos ofrece una herramienta maravillosa para poder llegar a cada uno de nuestros alumnos de la manera sensible, pero no solo sensible de que exploro y experimento, sino que además de ahí tengo que llegar a poder lograr un producto. Las experiencias que han sido seleccionadas, entre las cuales tengo la fortuna de encontrarme, son experiencias, somos experiencias que justamente pensamos que vamos más allá de simplemente el hecho académico. Estamos yendo a lo que viene a ser una formación integral desde aspectos que en nuestro caso son aspectos artísticos, pero estoy segura que en otros eventos, todas estas otras áreas, también esos aprendizajes fundamentales, tienen que ver y tienen que salir no solamente del cuaderno de lo que nos dice, sino tener una importancia en tu vida propia. Porque en el momento en el que algo de lo que aprendes en la escuela sirve para tu vida, eso lo vas a llevar para siempre. Es sumamente nutritivo, inspirador, además es súper importante el darnos cuenta que no estamos solos, que es un trabajo que se está haciendo en distintas regiones, en distintos países, y que las visiones, cada vez más, en mi experiencia de estos años, cada vez más las visiones se van aunando. Es decir, estamos entendiendo cuál es el camino, cuál es el proceso que hay que generar para poder mejorar la calidad de educación, utilizando las expresiones artísticas como un recurso más. Por eso yo felicito lo que ustedes están haciendo a través del Cinease, porque esto va a conllevar a que podamos hacer un mejor trabajo. Nosotros en Tangna, por ejemplo, ya estamos considerando, a nivel de gobierno regional, para este año 2015, a través de una ordenanza regional, vamos a incluir las dos horas de arte, en primaria y en inicial, a cargo de especialistas de arte. Estamos admirados de Cinease por esta labor que están haciendo, porque no hay nada mejor que decirle al país que el arte es necesario para que te acredites. El arte es necesario para que haya calidad, calidad de vida, calidad en la educación. Yo me quedo con el momento en el que los profesores, al final de todo este módulo de transformación, después de pasar por los diferentes lenguajes, se sienten personas, se sienten artistas y se dan cuenta que ya no están cansados, porque lo que más les cansa es la automatización y lo que menos les cansa es ser personas. Y Cusco fue el marco perfecto para llegar a ese intercambio de experiencias entre todas las personas que usan el arte como un medio para vivir y educar. Gracias.